En clave nacional, Carles Puigdemont vuelve a ser nombrado presidente de Junts en una votación sin oposición. Ha logrado el apoyo del 90% de la militancia que ha votado, aunque solo han acudido menos de la mitad de los afiliados. Nos toca sortir de las casernas de hivern y dejemos de resistir y pasamos a la ofensión. Hasta ahora la presidencia de Junts recaía en Laura Borràs, que en este conclave se ha despedido del cargo y se pondrá al frente de la nueva fundación del partido secretario general de Junts, Jordi Turullo. El PSOE no cumple con los acuerdos y se piensa que nosotros acabaremos encogiendo la defensa de nuestros intereses. Defenderemos la unilateralidad cuando no haya otra opción.